Usted tiene deudas, no sabe cómo pagar. Bueno, la primera deuda es con Dios, y pagarle a Dios es difícil. Para eso estamos en este canal incentivando la parte espiritual, oración, sacramentos, devosión a la Virgen. Pero también Dios tiene pena de aquellos que tienen deudas materiales, las deudas de este mundo, dinero, cosas que estamos debiendo, queremos conseguir. ¿Cómo hacer para obtener eso? En primer lugar, procurar el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Primero debemos interesarnos por la parte espiritual. Pero si la parte material nos agobia, aquí les quiero comentar una historia muy bonita. Hacia finales del siglo XII, en Europa, estaba habiendo una cantidad de problemas a raíz del secuestro de cristianos por parte de los musulmanes, los moros. Los musulmanes, cuando se apoderaban de cristianos, hombres, mujeres, niños, antes de matarlos, querían destruirles la fe, quitarles toda la fe, lo más precioso, lo más hermoso. Y nació una congregación religiosa de los trinitarios para rescatar a estos cristianos. Y antes de que los maten, ellos pagaban el rescate y recuperaban a estos hombres, mujeres, niños para la fe. San Juan de Mata fue uno de estos insignes misioneros que pedía a la Santísima Virgen poder rescatar a todos los cristianos para que no los maten en su fe, sobre todo. Y una vez no tenía dinero para el rescate. Le imploró a la Santísima Virgen con gran amor, con gran fe. Y la propia Madre de Dios se aparece a este santo con una bolsa llena de monedas. Y le dijo, rescata a mis hijos. Y con esa cantidad de dinero enorme, él pudo obtener el rescate de muchos cristianos. Y así quedó esta devoción a Nuestra Señora de parte de esta congregación. Él le colocó el nombre de Nuestra Señora del Buen Remedio. Entonces, desde esa época, los cristianos han acudido a Nuestra Señora del Buen Remedio para pedirle el remedio a sus necesidades temporales. Entonces, les invito, vamos a rezarle a Nuestra Señora esta novena para que la acompañen con todos sus familiares y amigos. Y compartan este video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena a Nuestra Señora del Buen Remedio Oh Reina del Cielo y de la Tierra, Santísima Virgen, nosotros te veneramos. Vos sois la Hija bien amada del Dios Altísimo, la Madre elegida por el Verbo Encarnado, la Inmaculada Esposa del Espíritu Santo, el Sagrado Vaso de la Santísima y Altísima Trinidad. Oh Madre del Divino Redentor, que bajo el título de Nuestra Señora del Buen Remedio, vienes en ayuda de todos los que te llaman, extended a nosotros vuestra protección maternal. Dependemos de vos, oh querida Madre, como hijos, sin ayuda y necesitados, que dependen de Madre tierna y cuidadosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Remedio, fuente de ayuda inefable, permitid que podamos retirar de vuestro tesoro de gracias en nuestro tiempo de necesidad, todo lo que necesitamos. Tocad los corazones de los pecadores a fin de que puedan buscar la reconciliación y el perdón. Confortad a los afligidos y a los solitarios, ayudad a los pobres y a los que perdieron esperanza. Ayudad a los enfermos y a los que sufren. Puedan ellos ser curados del cuerpo y alma y fortalecidos en espíritu para soportar sus sufrimientos con paciente resignación y fortaleza cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querida Señora del Buen Remedio, fuente de ayuda infalible. Vuestro corazón compasivo conoce el remedio para toda aflicción y miseria que encontramos en la vida. Ayudadnos con vuestras oraciones e intercesión a encontrar remedio para nuestros problemas y necesidades. Especialmente, aquí, formulamos las intenciones que tenemos para esta novena. De nuestra parte, oh amorosa Madre, nosotros nos comprometemos a un estilo de vida más intensamente cristiano, a una observancia más cuidadosa de las leyes de Dios, a ser más conscientes en cumplir las obligaciones de nuestro estado de vida y a esforzarnos para ser instrumentos de salvación en este mundo arruinado. Querida Señora del Buen Remedio, estéis siempre presente junto a nosotros y a través de vuestra intercesión podamos gozar de salud, de cuerpo, de paz, de espíritu y crecer en la fe y en el amor a vuestro Hijo Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rogad por nosotros, oh Madre del Buen Remedio, para que podamos profundizar nuestra dedicación a vuestro Hijo y reavivar en el mundo su espíritu. Oración. Oh Dios que por medio de la Virgen María ofreciste el remedio a los hombres, concédenos experimentar su patrocinio en todas las necesidades y alcanzar los gozos eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a concluir con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. La bendición de Dios Todopoderoso, la bendición de Dios Todopoderoso, la bendición de Dios Todopoderoso,